Rosemary Tapia, como mensaje a los lectores de David y Pueblos Vecinos, Shopping Center, Calle Cuarta. Voy a hablarles de ese centro, donde ustedes podrán encontrar todas mis novelas, Caminos y Encuentros, Yera lo que nadie creía, Travesías Mágicas, La Noche Oscura, La Cárcel del Temor, Roberto por el Buen Camino, La Raíz de Loguera, Los Ángeles del Olvido, No Hay Trato, Mujeres en Fuga, Agenda para el Desastre, Niña Bella, Retorno de los Bárbaros, El Crepitar de Loguera, Diagnóstico NPI, Los Misterios del Olvido, El Arco Iris sobre el Pantano, El Poder Desenmascara, Un Grito desde el Silencio, El Oscuro Abismo del Bullio, El Murmullo de la Sombra, Vida de Compromiso, La Noche no Dura para Siempre, Y mi novela más reciente, Se Presume Culpa.